Lo siento de verdad, no te quiero lastimar Pero te fuiste, vino otra y ocupó tu lugar Supo levantar cenizas que iban al mar Cuando te fuiste, dejaste todo sin mirar atrás Ya no es lo mismo, no es como antes Ella sanó la cicatriz que dejaste Yo sé que tú quieres que yo a ti te quiera Pero mi corazón por ti ya no lade mi amor Yo sé que tú quieres que contigo yo vuelva Pero no siento mi vida y a lo nuestro se murió Se murió desde el día que te fuiste y no te importó Latimaste y heriste mi corazón Fue el destino, tal vez así lo quiso Dios Ella le puso melodía a mi canción Soy lo que soy, por ella del suelo me levanto Cuando tú te fuiste, mami, nada te importó Ahora quieres volver, no sé cuál es la razón Y ya no es lo mismo Ya te dije que no es como antes Las cosas cambiaron Ahora yo soy el amante Yo sé que tú quieres que yo a ti te quiera Pero mi corazón por ti ya no lade mi amor Yo sé que tú quieres que contigo yo vuelva Pero no siento mi vida y a lo nuestro se murió Se murió Lo nuestro ya se acabó Ya todo se terminó No insista más por favor Dale que ya está de paso Ya ha pasado el año y te llegó reemplazo Mira que ya se botó el agua del vaso Te consumiste el tiempo y se ha acabado el plazo Bebé Le digo ya voy al fracaso No la force, no doble brazo Mira que yo no quiero nada con usted Llegó ella y usted simplemente se fue Yo sé que tú quieres que yo a ti te quiera Pero mi corazón por ti ya no lade mi amor Yo sé que tú quieres que contigo yo vuelva Pero lo siento mi vida y a lo nuestro se murió Se murió Y ya tú sabes cómo es Jaque, mate, Cesar, el magnate Estudio Inge Ingenio musical Pero no siento mi vida Díselo Isa